Para saborear la vida. ¿De qué color es tu mundo? En un momento te cuento la respuesta que dio una no vidente. Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual. Con el licenciado Rodrigo Arias. La autora de este texto se llama Jeanette Pérez Eccles y es no vidente. No es extraño. En realidad es extrañísimo. Damas, ustedes se pueden identificar con esto. Cuando estuvieron embarazadas, ¿no solían ver mujeres embarazadas doquiera que fuesen? Tengo un amigo que, preocupado por perder su cabello, veía calvos doquiera iba. Lo mismo me pasa a mí. Cuando surge la discusión sobre mi ceguera, un montón de historias sobre el tema inunda la conversación. Recientemente, un amigo me contó que su padre también había perdido la vista. Solo podía ver sombras y algo más, el color naranja. Así que, como buen hijo, él pintó todas las cosas en la casa de su padre de un color naranja brillante. Mmm, dije. Me pregunto cómo será eso, pero creo que es mejor que no ver color alguno. Pero entonces me golpeó la realidad. Como no tengo vista y no puedo ver ningún color, mi mundo está pintado más brillante que un arco iris sobre el cielo azul. Veo el color de la esperanza. Esperanza que llena mi corazón cada mañana. Y me anima a seguir adelante desde el momento en que me deslizo en mis alpargatas. Esperanza porque tengo el don de un día más. Y también, esperanza de que el triunfo sobre mis dificultades sirva para animar a otros. Vividos matices de aventura son pintados en el lienzo de mi mundo. Aventura particularmente cuando viajo sola. Cuando recojo mi bastón blanco, le doy un besito a mi esposo, me dispongo para la aventura por delante, sin saber qué amigos encontraré en el camino. El valiente color de la determinación marca mis días también. Hace a un lado las manchas del desánimo y se mezcla con el tono de la perseverancia, resultando en una pintura de éxito. Y finalmente, un rico marco de madera de gratitud bordea el retrato que veo. Enorme gratitud al contemplar mis ojos al artista divino cuyas manos pintan vibrantes colores para mi mundo. ¿Y vos? ¿De qué color ves tu mundo? Para continuar reflexionando en esto, te invito a que leas los temas del curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a ver las cosas en una nueva perspectiva. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.